Música Pueblito de mi ensueño, de ruño tan amado Mis coplas te dedico con todo el corazón Pueblito de mi ensueño, de ruño tan amado Mis coplas te dedico con todo el corazón Barco en mi tierra santa, jardín de lindas flores De hombres forjadores, de un mañana es igual Pedacito de cielo, que lejos yo me encuentro Y sin embargo sigues en mi mente como ayer Pedacito de cielo, que lejos yo me encuentro Y sin embargo sigues en mi mente como ayer A ti tierra querida, con tu cielo calvario Cuna de mi infancia nunca te olvidaré A ti tierra querida, con tu cielo calvario Cuna de mi infancia nunca te olvidaré Que viva Yacuabamba, que viva Soledad Que viva mi parco hoy, Itayabamba su capitán Que viva Yacuabamba, que viva Soledad Que viva mi parco hoy, Itayabamba su capitán A ti tierra querida, con tu cielo calvario A ti tierra querida, con tu cielo calvario Cuna de mi infancia nunca te olvidaré A ti tierra querida, con tu cielo calvario Cuna de mi infancia nunca te olvidaré Que viva Yacuabamba, que viva Soledad Que viva mi parco hoy, Itayabamba su capitán Que viva Yacuabamba su capitán Que viva Yacuabamba, que viva Soledad Que viva mi parco hoy, Itayabamba su capitán Itayabamba su capitán Itayabamba su capitán